¡Suscríbete al canal! 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 pero a la hora de poner el equipo en escena es donde se pierden los horizontes. A propósito de ese tema, pues nos comentan que del grupo que viajó a Ibagué, de ahí saldrán los 18 convocados, una lista que se debe conocer, como ustedes saben, horas previas al partido frente al Bigado Fútbol Club, que dicho sea de paso, su técnico Alberto Suárez ha dicho, vamos por los tres puntos a Barranquilla, porque nos haría muy felices ganarle a un rico, así lo dijo, bueno, hablando de millones, porque el hijo de los millones que tiene el junior, así que no se piense que el envigado va a ser un pan comido y que la cosa puede estar en el terreno de la recuperación por aquello de ganar, gustar y golear, como me dijo alguien, no, el junior tiene que ganar, gustar y golear. Hombre, con ganar creo que será suficiente, ya lo de gustar y lo de golear, pues dejémoslo ahí como simple apunte, porque recordemos lo que dijo justamente Juan Fernando Quintero, dijo, yo prefiero perder, ganar jugando mal, que perder jugando bien, aunque también hay que decir que contra el Tolima no se alcanzó siquiera esa condición. Amigos, espero que les haya parecido interesante este video, que les haya servido en el aporte para que se mantengan actualizados y sobre todo pendientes de Quid Esports, que como siempre trabaja para ustedes, pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal y que vivan al igual que nosotros la pasión por el deporte. Quid Esports Gracias. Gracias.